Buenas tardes, buenas tardes, aquí ya rumbeándole rumbo a oficinas y casa de conecta noticias punto com punto MX, pues no más, nos enlazamos para mandarle una noticia, un comunicado, un comunicado para que extreme usted precaución, extreme precauciones según la información de protección civil municipal que comanda el señor Héctor Tadeo González, tendremos vientos, estamos teniendo vientos desde muy temprana hora, a mediodía más o menos empezó los aironazos y es que es la temporada, febrero, marzo, febrero loco, marzo otro poco, dicen por ahí los rancheros, así decía mi santo padre, que Dios lo tenga en santa gloria, que le mando un abrazo y un beso hasta el cielo. Y bueno, pues según la información de protección civil municipal, tendremos vientos normales, cuando se normaliza, que está tranquilo, de 40 a 42 kilómetros por hora, sin embargo, existen una acción de la madre naturaleza que se llaman rachas de viento. Estas rachas de viento son las peligrosas. Estas rachas de viento se están midiendo según el Estado Meteorológico Municipal, según la información de protección civil del municipio, Héctor Tadeo González, son rachas de 70 a 72 kilómetros por hora, es decir, muchísima velocidad, mucha velocidad, de 70 a 72 kilómetros es mucha velocidad para que extreme usted precaución. Si usted no tiene nada que hacer urgentemente, fuera de casita, mejor ni salga, porque esas rachas que se vienen de repente, de 70 a 72 kilómetros por hora, suelen ser muy peligrosas, porque ya tumbó un portón muy grande, pesado, en el centro de la ciudad, lo derribó totalmente un portón grande, muy pesado, como de 6 metros por 6 metros, lo derribó, entonces tenga mucho cuidado, porque pues en una de esas rachas de 70 a 72 kilómetros, puede levantar algunas láminas de techos, de tejabanes, puede tumbar, derribar un árbol, puede tumbar, derribar algún poste, entonces ahí es donde puede, es donde puede ocasionar algún accidente lamentable para las personas, así es de que protección civil le dice, le exhorta que tenga mucho cuidado, ahorita están sofocando un incendio acá por el lado de Lareño, si mal no me equivoco, los elementos de bomberos están en ese proceso de sofocar el incendio, de que con este viento, imagínese usted, el viento avanza, pero a pasos agigantados, entonces tenga mucho cuidado, esa es la información que tenemos hasta ahorita, así va a estar hasta que caiga la noche, cayendo la noche, ya los vientos se aplacan un poquito, y según el estado meteorológico municipal, los vientos podrían estar entre 14, entre los 14 y 20 kilómetros por hora, ya durante la noche, es decir, estará más calmadita la situación, pero ahorita sí está muy, 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 muy fuerte, y muy peligroso, los vientos y las rachas que menciona protección civil, de 70 a 72 kilómetros por hora, esta es la información que le tengo al momento, tenga mucho cuidado, extrema precaución, por ahí han estado reportando peligros de que se derriben algunos postes, algunos arbotantes, acá por la colonia Lucha Villa, elementos de bomberos, de protección civil, andan haciendo los recorridos, seguridad pública, también está a la orden, seguridad pública y tránsito, están a la orden, hay que ponerlos a chambear, hay que ponerlos a trabajar, marque usted de inmediato al 911, en caso de que vea usted, o crea usted, que hay algún peligro, algún peligro por los vientos, por los vientos que se están presentando en estos momentos, por ejemplo, déjeme, déjeme, le doy para atrás a mi ómnibus, porque vengo en el ómnibus, por ejemplo, mire usted, ahí viene seguridad pública, mire, seguridad pública anda trabajando, felicidades por la corporación policiaca, felicidades a protección civil, que están al pendiente de la comunidad, cuidando a los ciudadanos, muy padre, así es de que, mire, si usted se observa la techumbre de esta escuela, Arturo Armendariz, vea usted la lámina esa, se está desgarrando, esa lámina está en constante movimiento, eso se puede desprender, se puede desprender esa lámina, imagínese que le caiga a alguna persona, algún ciudadano, ciudadana, pues la mata prácticamente, si la agarra de filo, así es de que, tenga mucho cuidado, esta techumbre, y de paso le mando el llamado a protección civil o a servicios municipales, para que vengan a monitorear esta techumbre, porque si los vientos continúan, no paran, esa lámina sí puede tornarse algo peligroso. Este asunto está en la techumbre de la escuela primaria Arturo Armendariz, de la colonia Abram González. Sí, ahí está usted, ahí está, vamos a continuar con el recorrido, ya voy a llegar a mi, ay caramba, mire, siento que mi ómnibus, mi ómnibus me la pasea de un lado para otro, me la bailotea de un lado para otro, debido al fuerte, al fuerte viento que se está sintiendo en nuestra ciudad de Camargo. Por ahí, Protección Civil Estatal está también mandando los anuncios de alerta en otros municipios que están mucho más fuertes que aquí, por ejemplo, en Vallesa, allá para el lado, pues a los municipios cercanos a los, a las zonas serranas, es donde se está sintiendo, aparte de que muy fuertes, fríos, vientos muy fríos. Entonces, este es el reporte que hacemos de calle, desde Omnibus, de Conecta Noticias, que me la estaba hiloteando para todos lados, pero sí tenga mucho cuidado, mucho cuidado para los ciclistas, mucho cuidado para los motociclistas, que no me los vaya a agarrar descuidados, desprevenidos, y me los vayan a voltear por ahí debido a estos fuertes vientos que se están registrando en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Es mi reporte desde mi ómnibus de Conecta Noticias, www.conectanoticias.com.mx, le dice muy buenas tardes, cuídese mucho, abríguese muy bien, y si no tiene que salir de casita a chismear, mejor ni lo haga, quédese en casita, tómese un cafecito, prenda la telenovela, y quédese en casita, no salga a la calle, por favor. Gracias, buenas tardes.